Coexiste solo una radio de XHYK, la Z 101.5 FM, con más éxito y menos comerciales, con 25.000 watts de potencia musical desde calle 7, número 91, Colonia San Antonio Cinta, Mérida, Yucatán, México, la real y más importante cadena de radio en todo México, con supremacía absoluta, una emisora más de Grupo Radio Centro.